Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y humildad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo llena de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarte a esta cena, porque aunque no soy digna, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Gracias Señor por esta unión. Gracias Señor por esta unión. Gracias.